Bienvenidos a Curazao, mi nombre es Bexy Martínez y para mí es un placer presentar de nuevo el programa aquí para que no siempre hay productos y servicios de buena calidad en mi obra y para que no se sientan nada de jere donde mi camino preferida para que no se sientan nada de la noche pero también disfruta de mi copy-copy mi guión, mi agenda, leer mi Corán todos los que siempre tienen algo especial pues nosotros siempre tienen algo diferente ¿A vos? Sienta, relaja y disfruta de Curazao ¡Suscríbete al canal! 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 con mi Román Humberto, así para mí. Agüemí que compartí un vida de mi baby chiquí, mi reina. A mí te voy a mostrar la belleza de cacho con mi tín ahora aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora llegan a vos, después de un día de trabajo, vos que come algo delicioso, pero vos no que te entras de vos cocina, ¡hobby tempo! Pese a vos, me te voy a compartir una receta, ¡hobby fácil! Y en 15 minutos vos que queda claro, un comida facilito y delicioso. Vos aquí coméis, vos coméis, me tengo un lomito con champiñón, arroz blanco y un salado de aguacate, olejo y tomate y cherry. ¡Vamos a la receta! Para la receta, vos que tenés lomito, cebolla, champiñón y el producto que han dicho, nos tenemos salsa inglesa de macorna, salo con peper de macorna, con la flor de gallego y seta más ola. El primer step te sazonamos carne, con cebolla, con salsa inglesa, salo con peper, y con la flor, vos que mezclas tus cosas y vos que comienzas a calentar vos panches. Ahora el panche está bom caliente, vos que tenés un lato de seta más ola y seta con un tín colesterol, con esta bomba no salú. Vos que tenés la carne, pero no tenés el tiempo para no volver a estar. Después, con la carne está bom, vos que tenés los champiñones, vos que tenés un minuto, dos minutos, y vos que tenés la carne. Vos que tenés la carne, menos que cinco minutos, vos que tenés la carne con la carne. Ahora vos tenés la carne con la carne para preparar acompañamiento. Me traje un arroz blanco y una salada. Esa salada tiene aguacate, oleifi y tomate cherry. Para el vinagreta, me usamos Libis para sobrar. Libis está una marca de calidad, una vez más conveniente. Una cucharita únicamente de mostaza, una cucharita de vinagre balsámico, salo de macorna, y, claro, botemos una vinagreta deliciosa para acompañar el salado. De verdad, recomienda tremendo de un tíqui de tiempo. Ahora vos tenés la carne con la carne, siempre pensé en el producto que ofrece calidad en el M.O. Para los 돼jís. Y tú le pones en línea con la carne con la carne con la carne siempre producto que ofrece calidad en el M.O. Para los 돼jís. Para los toques y caros, son diferentes productos que van a comer en la casa en la pizza. para vosotros traje un comienzo de 25 minutos. Única cosa que vamos a hacer de la creatividad. ¡Gracias por ver el video! 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 Quédan. Quédan. Si suave. Si suavemente a una vez que se acercarte. Estaba bien. Simplemente. Simplemente. Ya. Mal el aire. Arriba. Arriba. ¿Quieras? Ya. ¿Vale? ¿Dó? ¿Tri? ¿Quieras? ¿Se ha hecho? ¡Adiós. Seguro, así es lo siguiente. de baile, trinta, una bocada, y miren, otro mando, mi forma, mi saco de cima de baile, y salgo a otro, regala mi saco a baile, ok, dale. Dejérenta un día el restaurante con mi destino, para sobra, nantas abril, fue maíntar, té anoche, maíntar, vos te haña todo suerte de desayuno, delicioso, vos copicofi, vos porlesa, vos corán, un tranquilidad, vos porlesa, su wifi, hasta traja, te envía a mitad así, túr mi esquema de trabajo, aquí, sin tan a dejar. Mert día, no hay un diferente especial, mert día, no hay un menú ejecutivo, que a mí no te paga un preis, así no va para una comida, delicioso. Riva ya lunas, tiene especial day de salada, ese tanifica, túr salada está en la mitad de preis, y arriba llamas, tiene especial riba pasta, túr pasta en la mitad de preis, ese tanifica, así un pasta, te acostamos, 24 florín, arriba llamas, vos te pagué 12 florín únicamente. Ya razón, ten un anoche de cena, un cena de tres pasos, que a mí no vos, hace un cena romántico, con vos parejas, traja vos reservas, y arriba ya web, ya viernes, y ya sabrá, siempre ten live entertainment, vos ten que vin disfruta el live entertainment, con vos parejas, con vos ser nánquerí, para sobrar, siempre ten algo, por ejemplo, la buena noche, tiene orquesta vega, ahora acaba el programa, comienza, viste, bo paña, makeo, vida, bonita, para así, loco, vos parejas, y baila aquí en la de Jere, y prepara, próxima semana, arriba ya web, tiene loading, y arriba ya sabrá, tiene dulce, siempre ten algo especial, pasa en la de Jere, disfruta, mene, siempre está disfrutando. Mi platillo preferido, aquí en la de Jere, está pasta con salmón, bo mes, tengo vin por vele, está delicioso. Y por supuesto, mi siempre te acompañé con mi piña, Guay Cifandel, de Beringer, un piña tremendo, que está perfecto con mi comida. Ahora, voy a también visitar Jere en Puntra, para vos vernos. Y así en el IE, no se llega a nuestra parte final del programa, pero prometo ser a mí que hace una recomendación para todos los que te gustan, comer, te la triba calla, para si no hay una fiesta, tengo un troc de pan nuevo en la Santa María, Super Grill, Daddy Robinson, un mucho hombre trajador, con la cocina delicioso, vos te haña tostón, todo el gris, hambúrguer, todo lo que vos te gusta comer a noche, y en la Super Grill allá en la Santa María, vos te haña. Y por supuesto, me te espero, que así no lees, a pasar el programa, así no lees, a pasar un lunes también, toma el tiempo de reflexionar, para guay, quico estaba yendo, quico no estaba yendo, así no lees, para vos por mejorar cada día. Traja vos visión de vida, y así no vos por llegar, es camino que vos estás buscando. Te otro si mal.